Cristo se acordó de mí Porque me tiene cariño Un día yo oí su voz Y ahí cambió mi destino Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Y Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí ¡Gloria a Dios! ¡Santo su nombre es Jesús! Misericordia Fue la que tuvo de mí Y Jesucristo Siempre se acordó de mí Y Jesucristo ¡Gloria a Dios! Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Y me quitó de pecar Y adiós